¡Agradezco mucho su espera, Zeno-sama! La arena de combate del Torneo de la Fuerza ha sido terminada. Por favor, díganme qué les parece. ¡Está bonita! ¡Se lo agradezco mucho! ¡Toma! ¡Te regalo un chicloso! ¡Qué gran honor! Yo estaba ansioso, ¿sí? ¡Yo también lo estaba, ¿sí? ¡Prisen! ¡Eres un...! Sabías que desde un principio tenía la intención de asesinarte. Aún así me diste la espalda. Veo que sigues siendo el mismo estúpido confiado de siempre.